Vamos al compacto, la posición ha sido 66-34, obviamente a favor del Barcelona, pero poco punch. Mariano. Sí, esto refleja creo yo lo que ha sido el partido, ¿no? Intentan mucho por el centro, aquí de casualidad le cae la pelota porque gana el rebote Messi y creo que era una jugada que tenía que terminar Neymar, esto hubiese cambiado el rumbo del partido. ¿Quién se equivocó, señor Marioni, en la defensa? Ahí salió Piqué un poco mal, salió apresurado, gran definición de Niño Torres. Entre las piernas del portero de Barcelona. Luego tuvo esta Griezmann, qué buena jugada porque inteligente nada más le cambia la dirección. Sí, y de nueva cuenta se equivoca la línea de cuatro del Barcelona, no salen a destiempo, descoordinados, por eso molesto Luis Enrique. Y esta jugada que nos cambia el partido, tal vez sí un poco atrabancado, tal vez accidental, lo que usted me quiera decir, pero es una irresponsabilidad de todos. Sí, yo creo que va a buscar la pelota y le pega ahí sin querer. Llega de atrás, empujaba por allá Felipe, Luis, Gabi, se volvió a dejar caer Gabi, sigue todavía Saúl, 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 Saúl espera Griezmann. El remate acá, cabezazo que se estrella en Mancherano, trató Luis de acomodar. Pase al espacio para que venga Carrasco, Carrasco lo va a meter al área, saque el centro, centro, que se pasea enfrente de Ter Stegge, nadie. Está Neymar, acá está Neymar, viene Iniesta, viene Messi, viene Suárez, es primero Neymar contra Juanfran dentro del área, busca el segundo para el centro. ¡Messi, Messi golazo! ¡Ay, qué cerca se fue esa del genio! Pensé que lo hacía. Viene Suárez, ¿con quién? Atrás con Messi, Messi, Iniesta, acá está Neymar, ¿con quién? Con Neymar, 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 Neymar golazo. ¡Ay, pejor el travesaño! No me digan que va a ser uno de esos días, no me digan. Todavía el centro, oportunidad, penal, nada, dice la... Está al otro lado con Daria Alves, Alves, despierta el Camp Nou, aquí está el genio, otra vez el capitán, le va a dar, tiro que se estrella, Messi, 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 qué bien Luis y luego Obla. Voy a agarrar Obla, creo, eh. Llega Felipe, le quedó otra vez a Iván, Iván el Terrible, se quita uno, se metió al área, sacó el centro, remate de Neymar. Tiene que hacer más con ese cabezazo, creo yo. Acaban de sintonizar, está con 10 atléticos de Madrid por la expulsión de dos amarillas de Fernando Torres, que hizo el gol a los 25. Acá está Jordi con otro centro, centro venenoso, que buen cruce defensivo de la pared, Godín. Otra vez, el automase de Neymar, abaga con el disparo, abana arriba, mete circulación y abajo, engaño para Messi, Messi para Daniel, despica la bola, llega Yoniama, gol de Suárez. Gol, 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 gol. Este físico, pero vaya que sabe con la pelota y aparte con olfato de gol. Messi, para afuera Alves, el balón lo abría Suárez, caía de nuevo, Luisito, gol, 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 gol. ¡SUSCRIBETE!